Por parte que es de los chilenos, los chilenos, los chilenos, así de que después el tema de los chilenos Algunos señores, ya los brazos con que van a estar con nosotros el 14 de 12 Allá en el Salón Camino, en Toluca, precisamente en San Mateo Allá vamos a celebrar los aniversarios, tres años de corte, los solos, los solos Y pegados, soledos, los señores, celebramos la vez aniversario Vamos a bailar, a bailar, se llama, se llama, se llama, se llama, se llama Venga el ritmo Vamos a bailar, se llama, 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 se llama ¡Sueve! Ya está subido donde suba Aquí está subido Subido muy fuerte Ya te explote Con el pita Un, dos, tres Esquina suba Esto lo que Esquina suba el marimiento de parte del negro Esto es el amigo Gabriel Es un lado sin rumbo ¡Qué ritmo! Alcensoría Subaer Si fieles Agarren el pato de perros ¡Eres arrepentivo, mayor! ¡Eres arrepentivo, mayor! ¡Eres arrepentivo! ¡Veis! ¡Toma triste! ¡Veis! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!